compas si tienen la oportunidad de venir a visitar la tienda de master kiva del master bernard no tiene mucho que sufrió un accidente sobre parte de su taller entonces pues estaría chido que le vinieran a echar la mano si necesitan una pieza o algo para bicicleta está padre no sean mala onda vengan a comprarle no tiene cosas interesantes llantas bicicletas ya armadas ahora que se viene el tema de de reyes y todo eso compas pues estaría muy chido que si son del sur de la ciudad de méxico que se vengan a dar una vuelta igual encuentran algo chido para para regalar en esta temporada de navidad y de reyes va compas un saludote pásensela bien chido super heavy y nos estamos viendo que estén bien